¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les vengo a hablar acerca del escándalo que envuelve a los jugadores de la selección mexicana Sub-23, Alexis Vega y JJ Macías, los cuales se vieron envueltos en una polémica, cracks, después de que la revista TV Notas publicara unas fotografías, en las cuales se veía estos dos jugadores junto con dos mujeres. Cracks, si las quieres ver quédate hasta el final de este video, de verdad está muy buena esta polémica y no olvides dejar tu buen like. Y bueno gente, la nota de esta revista se enfoca en especial en Alexis Vega, a quien señalan de querer conquistar a una de estas chicas, a pesar de que está casado y actualmente su esposa se encuentra embarazada. Amigos, el día de ayer estos futbolistas se adelantaron a la revista y publicaron en sus cuentas de Twitter que esta revista únicamente buscaría difamarlos. El Twitter decía lo siguiente. Una revista saldrá mañana a difamar con una publicación en la que alegan una supuesta infidelidad, la cual desmiento aquí y de forma categórica. Esto lo escribió Alexis Vega. Mientras que por otra parte, JJ Macías escribió lo siguiente. Esto me enoja mucho. Esa supuesta indisciplina no es más que un truco para vender revistas. Curiosamente amigos, este hecho ya lo conocí a Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas, quien no tomó en absoluto importancia de dicha publicación de la revista y vaya, lo tomó como un chisme. Y bueno amigos, últimamente los jugadores de Chivas han sido expuestos y han aparecido en revistas de espectáculos y en cualquier infinidad de sitios de chismes. ¿Ustedes qué opinan acerca de esta nota que publicó esta revista y acerca de estas fotos? ¿Ustedes creen que estos jugadores querían ligarse a estas jóvenes? Quiero que lo escriban aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like, comentar aquí abajo en la caja de los comentarios y suscribirte. Yo soy Alex y nos vemos para un próximo video.